¡Vamos al país! ¡Santiago! 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 ¡Para bailar, para gozar! ¡Para bailar, para gozar! ¡Vamos con la orquesta! ¡La parte de Huacaibo! ¡Aquí! ¡No quisiera ir lejos de aquí! ¡Para cosí para no volver! ¡No me gusta mi vivir! ¡Así como yo te quise! ¡Santiago! ¡Santiago! ¡No quisiera ir lejos de aquí! ¡Para cosí para no volver! ¡Para cosí para no volver! ¡No me gusta mi vivir! ¡Así como yo te quise! ¡Para bailar, para gozar! Porque te conozco en un lado me mandaría Esto te espera, te va, te va Y lo bueno se hace No me cuesta, no me cuesta Porque te conozco en un lado me mandaría Esto te espera, te va Y lo bueno se hace Una guatecina, una guatecina Una guatecina, una guatecina Viva la alegría que eres Viva la masa esa Es así, es tan Es así, es otro Los varones de las mujeres A ver, a ver, a ver, a ver Si querable Viva la luz Que para los agujeros En un gato de kit En un gato de kit En un gato de kit Viva la luz Que para los agujeros No. arriba los manos arriba los manos arriba una voltecita una voltecita una voltecita una voltecita y eso una voltecita 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 lo bailamos, lo gozamos báilalo, gozalo, báilalo, gozalo más que así Dices que te vas, vete, vete, pero para ti te quiero por más pero a ti te quiero por más Dices que te vas, vete, vete, pero para ti te quiero por más Yo es que te voy a смотреть desde me daras bien la duda De Bryant Torres. Cuando te temes, como Win IO te Guajara tebotare. Y como un judaín, nadie te quedara. Pero yo soy tranquila, cuando te temes, como Horn yourselves. Te botare, como terrified yo te guajara. Siendo la agenda de nadie anda. Me voy a soltar hacer la luz. Lo esero. Canta, rica, arriba, las barras, una batecita, una batecita, otra batecita. Si te lo vuelves, 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 te lo vuelves. Pero eso sí, cuando te vayas, cuando me gustas, te voy a dar y con un favor lindo yo te quedara. Pero eso sí, cuando te vayas, cuando me gustas, te voy a dar y con un favor lindo yo te quedara. Me quedará feliz, pero para que te confieras. Me quedará feliz, pero para que te quede. ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Un temita más y nos vamos! ¡Eso sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Unita más! ¡Unita más! Tarjetista de invitación, de papel para tu suceso, anunciando que te casarás y que no fuertes tu voluntad. Tarjetista de invitación, de papel para tu suceso, anunciando que te casarás y que no fuertes tu voluntad. Te casarás, te casaré a tu cuerpo, con el corazón, con el corazón, que yo seré tu voluntad. Te casarás, te casarás, pero tu corazón, con el corazón, con el corazón, con el corazón, que yo seré tu voluntad. ¡Arriba, arriba, los bandidos! Ronald Castro y el Tapao Carchuco. ¡Arriba, Pucará! ¡Salud, salud! ¡Mujeres, arriba! ¡Mujeres, arriba! ¡Varones, por encima! Tarjetista de invitación, de papel para tu suceso, anunciando que te casarás y que no fuertes tu voluntad. Tarjetista de invitación, de papel para tu suceso, anunciando que te casarás y que no fuertes tu voluntad. Te casarás, te casarás, pero tu corazón, con el corazón, que yo seré tu voluntad. Te casarás, te casarás, pero tu corazón, con el corazón, que yo seré tu voluntad. Muchísimas gracias, vive la alegría Pérez Nosotros querimos con este telita Gracias a la familia Tuita, Tuita Pérez Seguimos con el ángel de asalto Seguimos con la iglesia de sus perras Cuántas razones ya pensé en la tierra Seguimos con la iglesia de los sueños La dueña de sus perras Cuántas razones ya pensé en la tierra Seguimos con la iglesia de los sueños La dueña de sus perras Muchísimas gracias, maestro Seguimos con el ángel de asalto Con amor y cariño Gracias Gracias, la parte de Guadalajara Gracias, la lancha de Guadalajara Gracias, la lancha de Guadalajara